Vamos a preparar la piel con una base que es bastante mate, ideal para pieles que tengan grasa. Voy a aplicarla a toquecitos, difuminándola en todo el rostro. Es importante llevarla hacia el cuello para que todo quede bastante uniforme y pareja. Queremos lograr una piel que se vea humectada pero a la vez mate y ya con la preparación de la piel que hicimos anteriormente y aplicando la base, vamos a tener una piel bastante linda y de larga duración. Lo voy a difuminar bien llevándolo hacia atrás y bajándolo hacia el cuello, que es muy importante. Y luego con una Beauty Blender voy a empezar a difuminar por si me queda algún residuo o algún parche y que la piel se vea totalmente uniforme. Esto me va a ayudar a retirar el exceso de pronto de base que queda al aplicarlo con la brocha. A toquecitos. Nuestro siguiente paso es camuflar la zona de la ojera. En este caso voy a utilizar dos tonos de corrector. Uno más oscuro que la tonalidad del tono de piel de ella y otro un poco más claro para iluminar. Entonces voy a iniciar aplicándolo en esta área, el más oscuro, de esta forma y voy a difuminar con la esponjita o la briulette. Mira hacia arriba, por favor. Esto me va a ayudar a camuflar la ojera y a que mi piel se vea bastante uniforme. Todos esos tonos marrones, violáceos, lo vamos a tapar o a camuflar con nuestro corrector. Voy a aplicar un tono más claro en las áreas donde quiero aportar luz. Difumino todo y luego voy a sellar con un polvo translúcido. En este caso voy a utilizar uno que es en el tono banana, que es un poquito amarillo. Y cuando voy a difuminar el corrector que acabo de poner, que es un tono más claro, me voy a centrar o voy a hacerlo únicamente en el área donde lo acabo de colocar. No me lo voy a llevar más hacia ningún lado, sino lo vamos a difuminar a toquecitos y de manera precisa. Para aplicar nuestras sombras, voy a colocar un poco de corrector en el párpado que me va a ayudar a que la sombra se adhiera y que tenga una buena tonalidad. Vamos a sellar el corrector con el polvo translúcido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Donde lo apliqué, voy a aplicar mi polvo translúcido, en este caso el tono banana, que me va a ayudar a sellar para que nuestro maquillaje no se cuartee. Como estamos utilizando productos en crema, siempre es importante sellar. Sello en el área de la nariz, frente, mentón, que son los puntos de luz, y el área de las cojetas, mira hacia arriba. Paso nuevamente la Beauty Blender, manténme la mirada hacia arriba y voy a sellar con el polvo translúcido, dejando el producto ahí, no lo voy a retirar todavía, sino ya al finalizar nuestro maquillaje. Esto me va a ayudar a que si hay líneas de expresión y se han marcado con el corrector, me va a ayudar nuevamente a eliminarlas para que el polvo se fije adecuadamente en el área en el que lo estamos colocando. Arriba en el párpado no voy a sellar. Arriba en el párpado no voy a enviar. Arriba en el depósito